Hola YouTube, mi nombre de Guasameki, recuerda que soy Juliana, Kai o Vengador y el Fantasma, tú dame en YouTube, tú dime abajo en los comentarios, por favor YouTube, por favor, tome like, soy que pasaba una, tuve que ver chicos, tuve que ver YouTube, tuve que ver. Bueno YouTube, te veo ahorita, bye.